Hola mis hermosas creadoras y hermosos creadores, bendiciones para todos. En este día voy a hacerles esta carterita. Miren que las puntadas son muy fáciles y bueno recuerden que también podemos hacerlos en otro diseño. Lo esencial en esta carterita que voy a hacer es la puntada petatillo y lo voy a hacer uno por uno. Así que lo primero que voy a hacer es un tendido o líneas verticales en todo lo que es el diseño. Voy a hacer líneas verticales. Ya que hicimos nuestras líneas verticales, ahora vamos a comenzar propiamente con el petatillo. Y vamos a hacer una línea abajo, otra línea arriba, una línea abajo, otra línea arriba. Porque es uno por uno. Entonces no vamos a dejar líneas de por medio ni vamos a saltar las líneas. Vamos a agarrar todas las líneas y bueno sabemos que el petatillo es uno abajo, otro arriba. O una línea abajo, otra línea arriba. Y así lo haríamos con todo el diseño de las líneas ya trazadas. Y en las líneas horizontales, ahora vamos a hacer, digamos en esta segunda línea, vamos a hacer lo contrario de la primera línea. Si dejamos la primera línea vertical arriba, ahora pasa abajo. Y así haremos con todo el diseño. Una arriba y otra abajo. A la siguiente línea hacemos lo contrario. Así como miras en la imagen. Y no se te olvide de ir acomodando las líneas que vayas haciendo. ¡Gracias! 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 Ahora, en lo que es el agarradero y la orilla, vamos a utilizar la puntada de relleno. En la parte de abajo, utilizaremos la puntada pespunte o puntada recta sencilla. Y recuerden que ustedes pueden utilizar cualquier combinación de colores. Los colores que a ustedes más les agradan o sientan que puedan combinar para los diseños que estén haciendo. Y en los huequitos que quedan, pudiéramos hacerles unas puntadas rococó. Y eso sería todo. ¡Gracias! Y bueno, amigas y amigos, así es como nos ha quedado nuestra carterita. Mira qué bonito los colores. Una combinación que me ha gustado. Bueno, recuerda que puedes hacer estas puntadas en otros diseños. Y te voy a dejar por acá abajito mis redes sociales. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós!